Bueno, ¿qué? Cuando quieras, ¿eh? Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy estamos en el challenge de la chica gamer ¿Esto qué es que...? ¿Qué estás metido, tío? No, vale, venga Hoy vamos a hacer el challenge Ya lo he dicho, ¿no? De la chica gamer Y como Coco es yo... ¿Qué haces? Me quieres imitar, ¿no? Me copio de Robert P.G. El challenge va a consistir en que tenemos que hacer Una tanda de penalt... No, vamos a hacer Dos, una en FIFA 17 Y otra en FIFA 16 Y el que pierda tendrá que subir Su próximo vídeo Con peluca Como una chica gamer Es decir, si yo gano en el FIFA 17 la ronda Y él en el 16, será empate Pero si yo gano en los dos, pues no será empate Y ganaré, y si hay empate, haremos un piedra-papel-tijeras Ahí, todo fácil Si es que te voy a ganar en todo Hombre, si me ganas ya en las dos, ya quiero papel-tijeras Ya no hay él Yo soy el Barça, ¿no? Tío, yo soy el Arsenal Trae, trae, que te fundo Que te caes No, oye, ya empieza esto, ya empieza No, ya, claro, si me están viendo Qué estúpido, tío Qué tonto soy Va, tira, va, tira, tira No me ha hecho falta mirar el mando No, 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 no No, que perro Qué suerte Qué suerte Qué suerte Suerte, nada, los tienes ahí, cabrón Vale, vale, ya está, ya está, ya está Eh, eh, pero se ve algo ahí Oh, oh, oh OOOOOOOH OOOH OOOH ¿En serio? ¡Que puto jefe! ¿En serio? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? Aquí, arriba tío, que no te voy a chutar Venga, va, 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 va Me la paro, me la paro Me chuta ¡VAMOOOOOOH! Es, 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 es OOOH Me la voy a parar ¿Por qué a mi me sale una flecha? Me la paro Nooo ¿Para? Mira esto Messi OH MY GOD ¿Qué te pasa? No pasa nada, no pasa nada ¿Qué te pasa? Yo no sé, que estoy... Que estás, que me la paro Te lo juro que le he tirado, le he tirado al lado ¡Gol, es gol, es gol! ¿Qué? He dado explicaciones Venga, dale Si la fallo, pierdo Vamos, vamos, vamos ¡Pieter Cech! El hombre del casco Aaaaah Tranquilo Madre mía, tío Madre mía Queda otra ronda Madre mía Esto, ay, esto Hay que ir a FIFA 16 Esto va bien, tampoco Me cago en la puta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿¡No! ¿Para don? ¿Pero qué era eso? ¿Qué era el qué? Ayuda del tiro Que no es nada Que no es ninguna trampa Que no es... Vamos vamos! Tú antes también veías con las flechitas, no me toques los cojones No me los toques ¡Esa! ¡PAM! ¡Pero si me he tirado ahí, Manolo! ¡Jajajaja! Va, chuta Pues si eres tú Ah, no, eres tú ¿Qué no? Si es verdad Madre mía, madre mía, Willy, madre mía ¡Modri! ¡Portero! ¡Carapene! ¡Chúpate esa! Voy ganando, que me calmes, que me calmes ¿Qué haces? Mira, mira, Roberto, o sea, Roberto no puede fallar, Roberto mete Firmino, Roberto, Firmino, la pide que falla ¡Mierda! Este la falla, este la falla, este la tira a tomar por... ¡Me la paro y gano! Me la... Ah, no He quedado un poco mal Ah, no, chuto yo ¿Qué sí? Yo no me entero, eh Si la meto, gano Si la meto, gano ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, vamos, vamos Esto está vivo, esto está vivo ¡Eh! ¿Cuántalo? Tira Tira ¡Vamooos! Y si Marco gano Si Marco gano Si Marco gano ¿Otra vez, eh? Si Marco gano ¡Yú cuánta poca barra verde! ¡Qué golazo papi! ¡Qué golazo! ¿Qué? ¿No ibas a ganar? Bueno, aún no he ganado ¿Qué? ¿Qué da? Esto es para darle emoción, tío, porque es... ¡No! ¿Qué da el piedrapapel, tío? O sea, nos vamos a jugar subir un gameplay con peluca en un piedrapapel y tijeras O sea, ¿qué cojones? Vamos a hacer el piedrapapel tijeras youtuber ¿Sabes cómo es eso? ¡Viva Willyrex! ¡Oh, qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡Eso no lo pongo! ¡Despierta, cojones! ¡Venga, va! Es que me lo quieres devolver, tío ¡No, que no te voy a dar! ¡Viva Willyrex! ¡Venga, el mejor de tres! ¡Y a que no te voy a pegar, cabrón! ¡Venga, va! ¡Viva Willyrex! ¡VVAMOS! ¡VAMOS! ¡A la primera puta! ¡A la primera puta! Al mejor de tres, te quedan dos ¡Venga! ¡VAMOS! 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 ¡DOS A UNO! ¡DOS A UNO! ¡Willyrex! Estas a una de ponerte peluca en un gameplay ¡Entero! eh, todo el vídeo tendrás que ponerte una puta peluca en todo tu próximo vídeo ¡VIVO A WILLYREx! Oh my fucking god ¡Póntela ya! Ya está, ya pasó, ya pasó mírala, acostúmbrate a ella ¡Ya vale! Dejamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Vamos a poner esto A mí me ha encantado de reventar el botón de like TENéis el canal de Cojo en la descripción ciantas ganas tenía de decir eso de una puta vez suscribiros al canal si no lo estáis y comentar abajo todo lo que queráis un saludo y qué pasa Dejame tío te juro estoy encima para una vez que gano JAJAJAJAj muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y vamos a ver que me voy a cargar el micro vale vale lo tenemos estamos aquí en un pack opening abrimos uno de 7500 seguro que me sale algo mejor OH ¡Gracias!